¿Cuál era su tipo favorito de arte y por qué? Mi tipo de arte favorito es la pintura. Cada pintura es una representación de mi vida en México y todas pinturas muestran los aspectos hermosos del país. ¿Qué lesiones sufrió cuando era niño? Cuando tenía 6 años, me diagnosticaron polio. También hubo un gran accidente de coche. Cuando tenía 18 años, me rompí la columna vertebral y la clavícula. Después de este accidente, yo no podía tener nunca un bebé. ¿Cuál es la nacionalidad de sus familias? Mi padre nació en Alemania y mi madre es de México. Nací en Coyoacán, en la Ciudad de México. De sus 143 pinturas, 55 de ellas son autorretratos. ¿Por qué? Después de mi accidente, estaba solo en el hospital. Mi cuarto de hospital estaba vacío, así que pinté mi propia imagen. ¿Por qué usted se divorcia de su esposo? Me divorcié de Diego Rivera porque me di cuenta de que estaba teniendo una aventura con mi hermana. ¿Cómo se sentía cuando descubrió que su hermana estaba teniendo una aventura con tu marido? Durante este periodo en mi vida, me sentía muy triste. Como resultado, pinto más pinturas que representan mis emociones. Creé un cuadro que se llamaba Los dos Fridas. Simboliza mis sentimientos hacia mi morido. Mi corazón está arrancado de mi pecho. ¿Cuándo su arte realmente comenzó a desarrollarse? Mi arte realmente se desarrolló cuando Diego y yo fuimos a los Estados Unidos. Empecé a crear pinturas surrealistas y pinturas de la cultura mexicana. ¿Por qué decidió convertirse en profesor de arte? Decidí convertirme en maestra de arte porque quería enseñar a los niños sobre la verdadera cultura mexicana. Mano.